En ningún equipo le tenemos miedo, tenemos la suficiente capacidad y los suficientes jugadores con la grandeza que tienen ellos para enfrentar a cualquier rival y jugarle de tú a tú. Como lo dije, no estamos en la excusa, al contrario, estamos sobresaltando lo que han hecho los jugadores. Con apenas cuatro meses de trabajo conmigo al frente, ellos han respondido, han revertido muchas cosas. Se hablaba de que muchos de estos no podían estar en este equipo y no servían y hoy están demostrando que son grandes jugadores, por eso están en este plantel. Primero, todavía no logramos la calificación matemáticamente, está cerca, el objetivo principal está cerca. Estamos muy conscientes que como se enfrentan Toluca y Cruz Azul, si ellos pierden puntos y llegan a empatar, ya nos dan matemáticamente la calificación. Pero sin duda alguna estoy consciente de que el equipo quiere más, quiere más, quiere lograr mayores objetivos. Para nosotros el torneo no ha terminado, nos faltan tres fechas y vamos a buscar los nueve puntos. Como siempre lo he dicho, que el equipo tenga la ambición de ser más y de querer ser más, eso agrada. Además, tiene la obligación por la historia que tiene este club. Yo creo que tienen un gran plantel. Carlos Ochoa es un extraordinario delantero, a mí me tocó dirigirlo en un momento, tiene una gran actitud, tipo que nunca baja los brazos. Entonces hay que estar atentos, hay que estar atentos, conscientes de que bueno, lo de Oribe no pasa porque Benjamín lo quiera sentar, pasa porque está suspendido. Y lo del mismo Hércules, pasa porque le tocó estar con una pequeña molestia y prefieren cuidarlo bien. Está entre los que más goles hacen, se defiende bien, tiene un equilibrio, está jugando la final del otro torneo al cual participó. Entonces creo que ha hecho un extraordinario trabajo Benjamín. Entonces yo no creo que esté faltando el respeto a nadie. Él está dedicado a su institución y no le interesa lo que piensen de lo que él haga contra los rivales que enfrente. Él está dirigiendo una institución importante, la cual está cumpliendo los objetivos de su directiva.